Es considerado como una alternativa para poder librarse del terrible tráfico que suele generarse en la carretera central y muchos de los conductores suelen tomar esta vía para llegar al centro de nuestro país nos estamos refiriendo de la carretera Cantahuayay y el día de hoy, un año después de nuestra primera visita te estaremos mostrando los avances de esta obra y el detalle de esta ruta ahora si amigos, sin darle más vuelta, disfruta tu película vamos muy bien amigos, arrancamos con nuestra aventura y lo primero que vamos a hacer es recargarnos de gasolina para ello, ya les cuento que he venido con un poquito más de un cuarto de gasolina y medio tanque de GLP y vamos a dar registro de nuestro kilometraje de salida que es 30.420 kilómetros ahí está el tanque full en términos de costo me está saliendo una tanqueada de gasolina premium de 97 soles y el GLP 28 soles 50 estamos dando como registro inicial 30.420 kilómetros al final del vídeo haremos los cálculos, veremos cuánto kilometraje hemos recorrido y también el correspondiente consumo de combustible ahora amigos, para poder ubicarnos un poquito en el mapa tenemos que agarrar la carretera o la Panamericana Norte hasta llegar al desvío a la salida de Trapiche de Trapiche vamos a seguir de frente hasta salir por Chimpu Occhio y de ahí tomamos la Tupac Amaru que ya nos da la carretera Canta Lima primera parada técnica gente aquí en Canta pueden tomarse su desayuno algo tranquilo algo ligero ya que arriba vamos a estar más o menos a los cuatro mil metros de altura y el Soroche te puede pasar una muy mala jugada y recuerden gente que aquí es la última estación de grifo que van a poder encontrar así es que aprovechen a recargarlo ya que de aquí hasta hasta Guayay no hay ninguna estación así es que tenga en consideración les cuento que la última vez que pasamos por esta ruta fue aproximadamente un año atrás para ser exactos un 12 de mayo del 2022 que cayó un jueves y en esa oportunidad nos demandó desde Canta hasta Guayay aproximadamente entre 10 a 11 horas y esto principalmente por las tranqueras que había en varios tramos de la vía ya que estaban construyendo los operarios de la zona toda la carretera sin embargo hoy domingo 25 de junio del 2023 estamos saliendo ya que hemos buscado información y nos comentan que los domingos es pase libre así es que vamos a llevar un conteo real de cuánto tiempo nos puede demandar desde Canta hasta Guayay y las condiciones actuales de la vía de esta ruta que puede aliviar en mucho la carretera central amigos aunque no lo crean primera parada aunque nos han dejado libres seguimos muchachos seguimos más tranqueras ahí arriba de lunes a sábado si es más fuerte la tranquera a 12 ya listo señito gracias amigos seguimos avanzando desde Curuguay ya no hemos encontrado ninguna parada como pueden estar viendo en la carretera y van a ver la comparativa que tuvimos en esa oportunidad en ese tiempo era todo esta trocha ahorita ya está bien asfaltado y seguimos avanzando al costado tenemos una hermosa laguna pero vamos a seguir amigos porque nos han comentado que puede haber tranqueras arriba porque dio tiempo de espera así que no queremos perder mucho tiempo amigos ahora amigos quiero que presten mucha atención a lo que se viene ya que es un claro ejemplo de que un día tranquilo con los amigos y familiares puede acabar en muerte por la imprudencia de animales al volante corre el video este tipo de situación lamentablemente es común en todas las carreteras de nuestro país y en esta nueva vía que van a asaltar o van a inaugurar lo más probable que cobre vidas debido a estas imprudencias de animales al volante en mi caso tener la total atención en el camino y sobre todo a todo el campo de visión del parabrisas me ha salvado la vida más de una vez en este caso yo alcanzo a ver a la camioneta descender con una gran velocidad más o menos en este punto y desde aquí hasta el momento que pasó por mi lado fueron 5 segundos es por ello amigos la importancia la importancia de siempre manejar a la defensiva y en este caso tener conciencia de toda la situación que está pasando a tu enfrente para que ante situaciones como esta puedas reaccionar como fue en mi caso que reduje la velocidad y me orillé a la derecha evitando así un posible impacto ya que como vieron en las imágenes esta camioneta pasó a centímetros de mí e incluso pude ver la cara del maldito conductor que estaba al volante por eso amigos sean ustedes turistas pasajeros copilotos siempre exijanle seguridad a su conductor no tengan miedo no tengan vergüenza ya que recuerda que son sus vidas los que van en las manos de este conductor continuamos con la ruta como pueden ver gente lo vieron ese es el problema de que te regalen la licencia te regalan la licencia y como siguen a Hilux se creen invencible mucha conciencia amigos no está asfaltado no perdón no está señalizado esa vía y es por eso que corren como bestias registrado en cámaras algunas de las lagunas que van a poder encontrar por este tramo gente pero eso sí les digo amigos que estamos viniendo un 25 de junio y esta temporada no es temporada de lluvias amigos así que por eso estamos encontrando un radiante sol despejado yo el año pasado vine en mayo y en esa oportunidad no pude ver ni lo absoluto ninguna laguna ya que todo estaba nublado ni que decir de la carretera todo lo que están viendo acá gente cuando yo pasé como humilde pero ojalá orbaleno era pura tierra barro y como entenderán tenía que ir a por lo menos 10 a 20 kilómetros por hora porque si no le sacaban la mula del carro pero ahorita gente está muy bonito por ahora esta carretera sigamos con la ruta sigamos con la ruta aquí las personas nos comentan que ya están esperando entre 40 minutos el personal de obras nos indica de que suele haber este tipo de tranqueras pero es con menor tiempo a lo mucho una hora así es que ya vemos que está dando el pase vamos a ir al vehículo gente para seguir con la ruta sigamos gente no lo van a creer ni yo lo creo ¿verdad? ya estamos a una media hora de Guayay allá al fondo pueden ver el pueblito de Guayay el bosque de Guayay son aproximadamente las 10 de la mañana amigos es algo increíble yo de canta he salido a las 7 de la mañana y por ahí que hice una parada una hora ya aprox estoy llegando en promedio en 2 horas amigo en 2 horas ya estamos cruzando toda la cordillera de la viuda estamos ya por llegar a Guayay y aquí hice una parada porque esto es el desvío o la carretera que va a Guaral y a Guaral gente no está asfaltado no está en las mismas condiciones como han podido observar en todo el tramo así es que si piensan llegar por Guaral tengan en consideración creo que mejor es venir por Guayay si es que viene con un auto chato como el mío para que no sufran ningún desperfecto mecánico en la ruta ya nos encontramos amigos en la plaza principal de Guayay este hermoso lugar y por esta ocasión voy a poder disfrutar y conocer el bosque de Guayay ya que la primera vez que vine el año pasado me tuve que bajar de inmediato a Guánuco ya que mi familia estaba muriéndose del soroche y como han podido observar la ruta está muy bien asfaltada y ahora sí chicos nos estamos yendo a conocer más a detalle este santuario de bosques naturales que existe en esta hermosa tierra después de unos 10 minutos del pueblo de Guayay van a encontrar la entrada del santuario cuyo costo es aproximado de 3 soles por adulto y 2 soles de estacionamiento eso sí tu estacionamiento o tu vehículo vas a tener que dejarlo ahí abajo y gente tengan en consideración de que estamos más o menos a unos 4200 metros sobre el nivel del mar específicamente todo este bosque de piedras de Guayay está en una meseta llamada la meseta del bombón que es uno de los de las segundas mesetas después de más grandes que existe en el Perú después de la meseta del collao en Puno que más o menos también está a esta altura así es que teniendo en cuenta esa premisa tomes un respiro tranquilo caminen para que puedan disfrutar esta maravilla que nos ofrece la madre naturaleza y amigos con esta imagen imponente de uno de los puntos más altos de aquí del santuario de Guayay yo me despido gente esto es muy recomendado si pueden venir un domingo tranquilamente pueden hacer un full day por mi lado si ya nos estamos regresando hasta Lima por la misma ruta por la ruta de Guayay a Canta y si ustedes quieren llegar a Huánuco Tingo María tienen que seguir esta ruta y obviamente que la va a salir en menor tiempo que la carretera central y si quieren saber más detalles de esa ruta de Tingo María les invito a dar click al video que les dejo en el enlace en la descripción por mi lado yo me despido gente muchas gracias buena vibra disfruten de la naturaleza que tiene nuestro país y nos vemos en ruta chao los datos finales de nuestro recorrido de Canta Guayay ida y vuelta partimos desde Lima con 30 mil 420 kilómetros y ahora estamos cerrando con 30 mil 840 kilómetros esto nos da un total de 420 kilómetros de recorrido y como pueden ver nos está sobrando un poco más de medio tanco de combustible de gasolina y lo mismo con el caso del GLP y lo mismo y lo mismo y lo mismo